Nace un nuevo canal, Studio Universal. It's time you take things to the next level. Donde la magia del cine y el entretenimiento despertarán tu alegría. Come on! ¡Sacara! Tus emociones. Anybody! Tus ganas de bailar. Oh my God, it's you! Turn it up. De enamorarte. You have bewitched me, body and soul. De sorprenderte. Oh my God! Con películas exitosas. ¡El Hensi! ¡El Hensi! Series con calidad del cine. Just like that. That was my patient. Y títulos imposibles de olvidar. ¡El Hensi! Todo en un solo lugar. I like that. Porque sabemos qué es lo que estás buscando. Studio Universal, el canal de películas de los que hacemos películas. So you ready? Let's do it. Desde el primero de febrero, en tu pantalla. ¡Hasta en el primer lugar! ¡Hasta en el primer lugar!